¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me entiendo. ¿Y el chico al que asesoras es el otro... Spider-Man? Han pasado muchas cosas mientras tú estabas en ese tanque. Créeme. Lo sé. Con cuidado. ¡Ups! Prepararé algo de café porque parece que será una noche larga. ¡Demonios! 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 ¡Eso es! ¡Demonios! La solución! ¡No! ¿Qué demonios sucedió aquí? Estábamos... Hacíamos experimentos. ¿Y el doctor Connors? ¿Quizás se tomó el día? No. Él no se toma días libres. Debo irme. Sí, sí, te llamo luego. Necesito un minuto. ¿Harry tiene superpoderes? Todo está pasando tan rápido. Joe, espera, ¿qué es eso? Chicos, estoy recibiendo una señal extraña del Spider-Bot. ¿Tú también la recibiste? Gankey, ¿estás haciendo pruebas de algo? Estaba por llamarlos. Aparecieron un montón en la red de la nada. Usan unos extraños protocolos inalámbricos. Echaré un vistazo y te avisaré qué encuentro. Te ves muy bien. Cargando información al servidor Spidey. Entiendo. Estaré atento por si veo más. Envíenme la información cuando los encuentren. Intentaré descubrir quién los hizo. Oye, ¿larga noche? Hola, MJ. Harry y yo estuvimos haciendo pruebas con el traje. Y quizás comimos mucha pizza. Pues genial. Igual que en los viejos tiempos. Entonces tengo que saberlo. ¿Cuál es la araña radioactiva de Harry? Nunca había visto algo así. Es una especie de exotraje que erradica por completo cualquier rastro de su enfermedad. El Dr. Connor se lució esta vez. Increíble. Y justo a tiempo considerando lo que pasó en el parque. ¿Alguna pista sobre dónde habrán llevado a Tomston? Aún no. Pero si sé de algo, te enterarás primero. Ah, eres la mejor. Sí, lo sé. Bien. ¿Qué sigue? Debería funcionar para Robbie. ¿Salió bien la foto, Spider-Man? ¡Envíala al periódico estudiantil! Los Spider-Men no son los únicos superhéroes en Nueva York. ¿Hacer que los estudiantes lleguen a tiempo? Uno de los mejores poderes que he visto. ¡Piderman, por aquí! ¡Ey, jefe! Gracias por venir. Logramos colocar explosivos en todas las zonas, excepto la última El equipo de DEMO está allí, solo en cuatro Los encontraré, mantengan las radios abiertas y verifiquen que nadie toque el detonador Hora de brillar, amiguito, enorgullece Spidey Papi Muy bien, encuentro a la gente ¡Hay alguien aquí! ¡Ayuda! ¿Eso es un robot? Hey, soy Spiderman, acabo de darle su posición a los bomberos, llegarán en cualquier minuto, todo estará bien Spiderman, gracias Oye Clark, ¿recibiste la ubicación que acabo de enviar? Nuestro equipo ya puede moverse, gracias Spiderman está aquí Ok, si hubieraissä, gracias Solo a los muebles Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Oye, Clark, deberías estar a punto de recibir una nueva ubicación. Acaban de llegar. Iremos para allá en cuanto logremos sacar al señor Wobleski. Los ejercicios de respiración eran... Gracias. 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 ¿Qué? Los bomberos están en camino. Oye, Clark, ¿recibiste la última ubicación que te envié? Voy para allá. Voy para allá. Solo queda un trabajador dentro. Rápido, Spiderman. Déjenmelo a mí. Gracias. 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 Ya voy. No nos falta nadie más. Pero si puedes encontrarlo, lo sacaremos. Vamos. 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 Tomamos lo que valía la pena. Si buscamos más, este lugar se derrumbara por completo. La profecía dice que... que no moriremos hoy. ¿Quieres ser seguidor de la flama? ¡Empieza confiando en él! ¿El seguidor de la flama? Nos iremos en cuanto acaben con el desertor. Los explosivos enterrarán lo que quiere de él y la evidencia. Van a matar a alguien. Espera, ya peleé contra esta gente antes. Están organizados y son unos fanáticos. Sí, sin duda parece una secta. ¿Y qué pasa con el intruso que ha estado merodeando? ¡No pueden detenernos a todos! ¡Sigan buscando suministros! ¡Los necesitaremos para los siguientes días! La flama siente desunción por ti. ¿Qué están? ¡Oh, no! No le dije nada a la policía. Nada. Jamás mencioné a la flama. Yo solo quería irme. Entonces tendrías que recordar que todos nos vamos de la misma forma que entramos. ¡Con dolor! ¿Qué? ¡Largo de aquí! ¡Ah! ¡Un paro de loco! La profecía decía que algún día nos enfrentaría. ¿Profecía? ¡Oh, cielos! Siempre quise ser parte de una de esas. Aunque no me encanta el apodo. La flama siente. ¿Cuál es mi profecía? ¿Pelea infinita? ¿Muertes por edificios? ¿Convertirme en una araña humana gigante con seis brazos? No te quemes con los demás indignos. ¿Eso es todo? Ah, bueno. ¡No es nada de pelea! ¿Alguien más escuchó eso? Vaya chicos. ¿Podemos seguir con esto? ¡Fuera! ¿Están todos bien? Más allá de que los hayan noqueado, obviamente. Somos mejores de lo que tú serás. ¡Esto de algo muy grande, Spider-Man! ¡Me atrapó! ¡Viene Sol! ¡Los únicos dignos de sobrevivir a lo que viene! ¡Es la vida! ¡Feliz Mileno antes de que llegue la policía! ¡Estoy bastante seguro de que este edificio se derrumbará antes de eso! ¿Crees que eres digno? ¡No! ¡No! ¡Muévanse! ¡Disfrutan! La flama es eterna. ¡No! ¿Gracias? ¿Qué pasa contigo? Ahí estás. ¡Hey! Nunca te gustó que fumara. ¿Juri? La escoria me dice Raid. Creo que me queda perfecto. Intenté... ¿Dónde has estado? No hay tiempo. ¿Qué pasa con ellos? Ya tomaron su decisión. Este será un nuevo récord. Y dijeron que no se podía lograr. Parece que Yuri se fue. Pensé que solo necesitaba un tiempo después de lo que pasó con Hammerhead. Pero volver con ese traje y un hombre como Raid debería echarle un ojo. Y el otro a estos sectarios. Necesito más ojos. ¡Hey Arañas! Les tengo algo. Vayan a esta ubicación. ¡Felicia! ¡Hola, Felicia! ¡Hola, Felicia! a tiempo? Sí, lo hice. Supuse que te debía una. A ambos. Aunque el otro Spider-Man no se molestara en aparecer. Ah, sí, sobre eso... Guárdate la explicación. Los dos ya lo superamos. Es bueno, por cierto. Es verdad. Bien, gracias por el dato. No sé si habría encontrado a Tomston a tiempo sin ti. Sí, gracias. Cuídate. Esos mal vestidos. No se me van a volver a adelantar. Adiós, arañas. Miles, déjame encargarme. Olvidarás la entrega de tu ensayo. ¿Y si...? Si Lee está ahí, yo me encargaré. Spider-Man puede esperar. Miles no. Ay, bueno. Solo mantente en contacto. Espero que la pista de Felicia sea correcta. Hay que llegar a Tomston antes de que Craven lo haga desaparecer también. más tecnología robada. Salió a las calles. Todes. Evolvides. � carne. Cuatro. Cuatro.